¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer un canal Según Mr.K los dos Conmigo Conmigo gastando ¡No me va a estar! ¡No me va a estar! ¡No me va a estar! ¿Recuerdas el capítulo de Maticas? Porque yo no... ¡Apan! ¡Prepiso! Ya, yo juego hoy día No hace falta protagonismo No hay nadie ahí, dice Ya, vamos para acá Ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya ¡Noooo! ¡Noooo! Ah, joder, mierda ¡Suscríbete al canal! No puede ayudar No puede dejar de preguntarte ¿A qué sabe? Caracol, caracol Una larga jornada se extiende Alta, al frente de tuyo Caracol, caracol Eh... Llega lejos y... Sobra el horizonte Esa cuestión Caracol, caracol Caracol, caracol ¡No! Feo ¿Qué? 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 No sé Un vecino ¿Qué es eso? No tengo idea... Ah, verdad, por aquí era Siento que esto tiene que ver con el hombre de nieve Ya me lo... ya no lo comimos Ya lo comimos Ah, verdad ¡Noooooooy! Si hay Ah, eso viene de un... Ah, eso viene de un... ¿Todo son? ¿Caracol o torturas? O ostras Todas cosas Heridos, vencidos y temerosos, para nuestras vidas Fuimos rodeados por los humanos Siete de sus más grandes magos Nos sellaron bajo el... Subterráneo con un hechizo mágico Cualquiera que entre a través del sello Todos pueden entrar a través del sello Pero solo las cosas con una alma poderosa pueden irse Wow Hay una manera de revertir este hechizo Si un gran poder equivalente a Siete almas humanas Atacar a la barrera Será destruida Pero este palacio endemoniado no tiene entrada ni salida No hay manera de que un humano pueda venir acá Así que permaneceremos atrapados para siempre Oh, pero yo soy un humano Oh, no tiene sentido Ah, se puede ir por acá, cachate hermano Agachate Agachate Esto va a ser medio puzzle O sea, desactivarse de arriba Ah, no Ya... Medio puzzle Ay, perdón Ya... Es como un chihuahua Mira como... Mira como... Mira como tirita What? ¿Estás bien? Guiño No Hola No No ¿Qué pasó? Carlos lo va a tener No se ocupe tus suscriptores ¿Por qué? Me estoy jugando Le dices que se vaya ¿Estás de acuerdo? Ah Debajo tienes que receptarlo ¿Cómo? No sé No, 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 deja activar ese De arriba ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah Ah Mati ¿Por qué? No, los Monsfels de nuevo Jajaja ¿Quién fue eso? Hola el loco y inútil Estoy estimiado Te acerques a uno cuando no te... What Mati Mati ¿Qué hiciste? Túpido Monsfels 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 La voy a abrazar Oh mi velocidad Nooo No Mati no Nooo Necesita un poco de distancia Desabrazar Aprecio su respeto por sus límites Nunca Oh bueno Que fácil hermana Ya hasta acá queda el capítulo ¿Estas grabando tu celular? No Si Ah... ¡Oh! ¡Oh! Voy a agarrar con los otros seres también ¡Ah, ya! ¡Oh, qué lindo! Sin velas o magia para guiarlos a casa ¡Los monstruos! ¡Ah, rimó! Los monstruos saben los cristales para navegar ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, Comón! ¡Puta la weá! ¡Yoshu! Lo voy a tocar ¡Yop! ¡Vámonos! ¡No, monstruos! ¡Hay que moverte con esos! ¡Ah, verdad! ¿Puedo perdonar? No ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Oh, loco! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Puta la weá! ¡Lo voy a limpiar! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Le pides a la weá! ¡Le ayuda a que te limpia! ¡Se pone emocionado! ¡Ah, de verdad! ¡Los verdes! ¡Atréparlo! ¡Tromatía! ¡Ruco! ¡Ah! Voy a pedirle que me limpa a ver si me puedo curar ¡Se va a matar! ¡Kirigiri! ¡Jajaja! ¡Ya! ¡Proma sola! ¡No entiendo bien! ¡Ah! ¿Hay algo allá? ¿O no hay un final? ¿Hay un final? ¡No hay idea! ¡Ah! 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 ¡Salvatres! ¡Oh! ¡Soy Sego, weón! ¡Jajaja! ¡Qué lindo! Y aquí va a aparecer este de arte ¡Ah! Aquí comienza mi... mi espectáculo de Broadway ¡Dame! Detrás de ti ¿Eso es el lado? Sí ¡Mati! ¡Dando al arbusto, Mati! ¡Montos explosivos! Siete Siete hermanos humanos Con el poder de siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Dreamur Asgore the Bash Con ese poder Asgore Puede finalmente destruir la obra Será fotografiado Por fin el fabuloso fantasma flaco Finalmente será fotografiado Él finalmente Volverá A la superficie de la humanidad Nuestra humanidad Y le dará el poder Y le dará de vuelta el poder El sufrimiento y el dolor El sufrimiento y el dolor Que hemos aguantado ¿Entiendes, humano? ¿No? Esto es tu única Tu única oportunidad de revención Tu única oportunidad de revención Dame tu alma O sea, no te la sacaré de tu cuerpo ¡No! ¡Es mi alma! ¿Quién? Te ayudaré en tu pelea ¡Yo! ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú lo hiciste? Está justo al frente de ti Tiene los primeros asientos Para ver su pelea Espera ¡Es lo que sí! ¿Con quién está peleando? Oye ¿No le vas a decir el mismo Debe ser que esto? ¿Really? ¡Oh! Pero que... ¡Mu! ¡No la tenía que ser! LAL No puedo pasar, Carl ¡Oh! ¡Es que suscrito! Escuchemos una conversación pasar Mmm Si... Digo mi deseo ¿Me pretendes que no te reirás? Parece que ya sabía tan rica Sí, ya te habíamos oído, Carl ¡Ya sabemos! Ya obviamente no me reiré no me reiré algún día me gustaría subir a la montaña que hay la que estamos enterrados parándome debajo del cielo viendo el mundo por todos lados ese es mi deseo escuchas risas oye dijiste que me reiría que no te reirías lo siento solo divertido ese es mi deseo sin embargo hay una promesía el ángel el único que ha visto la superficie va a bajar va a volver y el y el inframundo quedará vacío eso va a quedar vacío si yo yo eso quiere decir el final pacifista o el pesimista donde o los mata a todos o los libera a todos supongo no sé no me sé los finales no como tus superhistor que parecen que se lo saben de memoria que los pueden leer loco tu sé que no estoy no se supone que quiero estar acá pero quiero preguntarte una cosa tío nunca he tenido la oportunidad de preguntarle a esto pero tú eres un humano hombre no lo sabía bueno lo sé digo aléjate de su mano así que así que eso nos hace enemigos o algo no pero esto en eso así que ajá yo dime algo dime algo pesado para que pueda abriarte por favor no yo yo así que yo tengo que hacerlo aquí va nada yo odio tus tus entrañas yo soy soy un tarado sin la caca voy a ir a casa ahora el huevo oh espera ayuda me tropecé ven salgo mati en esa gráfica yo yo dude dude si si quieres altimar a mi amigo alguien quiere pasar a través de mi ¿tú entiendes? ¿tú entiendes? ahora va a saltar oh no o si no se fue realmente salvaste mi pellejo creo que los enemigos eh fueron así que ser enemigos es bastante agradable no me dejaste leer así que supongo que seremos amigos en entonces entonces bueno ahora realmente debería ir a casa mis padres apuesto que mis padres están muy preocupados por mi si andate luego hasta luego hasta luego dude diga shit tirate 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 tiriruru 7 7 7 y el king el rey Asgore se convivelo un rey 6 esas son las que hemos recolcat hasta ahora ¿entiendes? a través de tu ultima alma este mundo será transformado primero sin embargo es Kusumari ¿Es legible? Parece que llegan hasta acá Debo decirte La trágica historia de mi gente Todo ha empezado hace mucho tiempo No, ya sabes eso Al diablo ¿Por qué debo contarte tu historia? Estás a punto de morir Cuando estás a punto de morir ¿Ah, ya? Tú Está en medio del camino Está en medio del camino de todos Los sueños y esperanzas de todos La historia de Alphys Los libros de la historia de Alphys Me hicieron pensar en humanos Me hicieron pensar que los humanos eran Tenían compasión ¿Pero tú? Tú eres un criminal sin repartimiento ¡Ah! ¿Aquí es donde parece lo de los finales? Supongo, no sé ¿Qué? ¿Qué te fue a ma... Dañándolo? Vas a través de las cadenas atacando a cualquiera en tu camino ¿Defensa propia? Por favor No, los mataste porque tenías que hacerlo Los mataste porque era fácil para ti Porque era divertido para ti ¿Crees que fue divertido cuando me enteré? ¿Dobo? Siempre me hizo reír Estaba muerto Por la... ¿Eso lo mataste tú, Mati, ¿cierto? No ¿Matí? Fuiste tú ¿Matí? ¿Pero? No, pero tu tiempo se acabó lleno No, no debo... Le darás daño a nadie más Mati se lo mataste tú, ¿cierto? ¡Shh! ¡No voy a jugar, tú juegas de nuevo! ¡Pero ya, ya! Un caballero... También una corriente al mundillo aparece ¡Ha aparecido! Y todo el... Dolor y sufrimiento que... Que infligiste... En los caídos... Todas las esperanzas, todos los dueños que... Convertiste en polvo... Y te va a enviar de... Serán... Serán enviados a través de su lanza ¡NiAAA! Te encontré que eran determinados... Que eran determinados los monstruos, en verdad, son... ¡Algo! Por favor... ¡Ven! ¡Oh! Ten... No se va a guardar... ¡Bien! ¡Mati! ¡Jajaja! Eso es... Entonces... ¡Oh! ¡Dude! ¡Eh! ¡Ahora eres verde! Un guardia... ¿Qué soy de los verdes? No sé... ¡Antin Ataka! Debo personarla... Desafiar... Le dice Sandin que su... La... La... Que sus ataques son muy... Fáciles... Las balas son más... Siempre que esté verde, no puedes escapar... ¡Ah! A menos que prendas la... Enfrentar el peligro inminente... Enfrentar el peligro inminente... No vas a durar un segundo... ¿Qué? 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 Un din apunta... Heroicamente... Heroicamente hacia el cielo... ¿Alla? ¿Qué es Gleed? Le dice que no querías pelear... Pero no pasa nada... Cuando digo... Eh... Enfrentate al peligro... Quería decir... Enfrentate a las balas... ¿Qué? Un din... Dice que su primer... Un din... Toma sus puños... Enfrenta... Y lo frota su... Y lo frota sobre su cabeza... No sé... Ya la voy a desafiar, no... No está mal... Dime... Dime acerca de esto... A ver... ¡Aaah! Me gusta esto... Un din... Salta... Impacientemente... Impacientemente... Vamos... ¡Aaah! ¡Vale Novati! Estuve... Como dos viejas... Jugando un juego que era así... Este es el momento... ¡No! ¡Mentira! ¡Era broma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no intentas perdonar o algo así? ¿Perdonarte? ¡Aaah! Casi... No, 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 no... ¡No! ¡Mudala, wey! ¡Ay! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago! ¡Oh, está genial la pelea! ¡Ya! Esto es gracias a mí, po. ¡No! ¡Señor! ¡Aaa! ¡Estaba! ¿Quieres intentar? ¿Ya bueno? No Mati, siéntate, determínate Mati Ya Déjame grabar mi reacción ¿Te vas a sacar una foto en serio? No, voy a grabar mi reacción Va, vamos a ver Ya ¿Lo haces? ¿Entonces? Ya, ya escuchamos esto Ah, estoy verde Ya Está genial la canción ¡Pone Plif! Ya Estaba viéndome Siempre estoy verde, no puedes escapar Bla 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 Ya Ah, los rojos son los que vienen ahora ¡Clif! ¡Ah! Ya Mati, como que estás giro Mati Ni me había fijado Le dice a dos min que esos ataques son demasiado fáciles Las balas son más fáciles Carlos, ya dijimos eso No, no importa Mati Tus vistas no son tan huevenes ¿Por qué te... ¿Por qué te... ¿Por qué te insultas? ¡Ah, bueno Mati! Ya que... Te preocupo No Sigo siendo malo, soy muy lento Muy to lento ¿A dónde? Le dices a un din que eso... Ya, ya lo leí No le importa ¡Ah, bueno! Te pase un din Eh, yo, eh... Eres duro ¡Ah, que... ¡Ah, que... ¿Qué decía? Puede como switchy ¡Jajaja! ¡Lol! Dije... ¡Ah! No... No le importa Casi Ah, estoy verde de nuevo, que bueno Creo que cuando estoy verde tengo que hacer esa cuestión El... Sí Todos estos años te quito el giro Yo quiero jugar a esto Tú me estás matando Madre La cuestión La we... Mierda La we topes Ya aquí No Ese es un día en que yo te voy a hacer muy fácil Por poco tío coño verga Joder Ese es un día en que solamente quieres hacerme Solamente quieres hacer amigos Le recuerdas a alguien SOMEBODY Se ponen un poco menos extremos ¿De qué están hechos los humanos? De sushi No es Contiene esta hecha de sushi Uh, esa cosa casi te... No, pues madre ¡RUAL! ¡Ah! ¡Ah! Su mano se vuelve a la espuja ¡Carlos! ¡Iten! ¡Ah! ¿Bandana? ¿Qué es la bandana? No hay nada más No hay nada para curarse Mantana, ya Encima te grabaste No, era broma Me toca Ya, ya, ya Yo te voy a apoyo moral Es más fácil de lo que creí ¿En serio? Sí No, mentira, es más difícil Me encanta la música Bah, güey Vengo, hangar Ya, 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 ¿le oyeron eso? Demás que se lo olvido No creo que soporten tanta información No pasa nada No pasa nada Ya Ya Y ahora Huele a sushi Please No pasa nada Es un dien que solo quieren ser amigos Le recuerdas a alguien Trata de que se vuelven menos Un poco menos de los que queremos Ya Muy bien Suficiente calentamiento Muy bien Muy bien Un dien Un dien Pone su dedo al frente Alrededor de su cuello Si Al largo Hace como Como si Me fueran a cortar la cabeza Alguien Esa cuestión Cuando está ahí Haciendo una prueba Le decía a tu compañero al lado Ah Con las hueas Y entonces la hicieron con la mano Ah ya Un poco menos extremos Si pensaste que pudiera Que pudiste vencerme ¿Qué? Un dien pinza a sus amigos Y golpea suela con sus puños Le dices a un dien que quiere ser amigos con ellos Le recuerdas a alguien Su ataque se vuelve menos de los extremos Ningún humano ha pasado a Asgore Please Le recuerdas a alguien Menos extremos Honestamente Honestamente Te mataste ahora Es una última misericordia Te voy a morir hermano Si me pongo la mandana ¿Cuál era la? ¿La qué? La mandana Creo que me da más defensa No me guardo Mati De más No pasa nada ¿Para qué? ¿Qué dice? Eh... Salte impacientemente Please No pasa nada De aquí están los humanos Te odio Huele a sushi Please Le recuerdas a alguien Un poco menos extremos Cualquiera hubiera estado muerto Para ahora Un poco menos extremos No pasa nada De aquí No Hai mi opinión Tal vez Si en ese lugar Tu 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 Alfi me contó que el humano era determinado Por favor, para Pero también, yo también estoy determinada No pasa nada Oh loco, malo Y ahora es cuando ustedes dicen Oh, pero de los que dije tú Oh Y ahora es cuando dicen Oh, dijo que íbamos a decir eso O lo vamos a poner en los comentarios Vamos queridos, tú puedes No pasa nada No sé qué hacer, justo ahora Sonríe 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 ¿Lo recuerdas a alguien? Su ataque se vuelve un poco menos de extremos Ja, ja Oh, Dios mío No pasa nada Dios Muere, por favor Oh, la cuestión La cuestión La voy a reírle ¿Sabes qué, Carlos? ¿Qué? Yo creo que tenemos que dejarle un capítulo especial con Dean ¿Qué crees? ¿Quieres seguir? Dejémoslo Dejémoslo en pausa Pues hagamos un montaje con Dean, quiero seguir ¿Quieres intentarlo tú? Después Dejémoslo para el próximo capítulo para dejarle Dejarle a tus suscriptores Y lo había hinchado Ve esperando a ver qué pasa Ya es mejor anda a comprar una cuestión y guardarlo Bueno, ya Nos vemos en el siguiente